Hola, hola, buenas tardes chicas y chicos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si tú eres nuevo en mi canal, nuevo, nuevo, es la primera vez que estás viendo mis videitos y te gusta, no olvides suscribirte. Recuerden que tengo videos de diferentes tipos, tanto maquillajes, haul, combinaciones de outfits, también tengo rifas y tengo los miércoles de ultratumba que son cuentos e historias de terror. El día de hoy chicas y chicos les tengo este, es un video de maquillaje, como ya vieron en el video anterior, si no lo han visto les voy a dejar un link en la cajita de información. Iba a estar mostrando las cuatro tendencias que van a estar muy fuertes en maquillaje en este año, ya les dejé el primer video que este fue de sombras muy llamativas, todo lo demás así como que más natural, los labios nude, pero las sombras muy llamativas. Y esta segunda tendencia que tenemos el día de hoy es un acabado mate en tu maquillaje y los ojos con una sombra natural, pero les digo la base mate y los labios van a ser oscuros, pero mate. Esta tendencia a mi me gusta mucho porque me gustan mucho los labiales oscuros, los labiales guindas, el día de hoy traigo uno como uva, con un tonito más subido, es como morado más o menos. Pero el resto de la base también va a ser mate, es decir el día de hoy yo no llevo iluminador. Si a ti te gusta tal vez puedes utilizar un iluminador, pero que no se vea súper así como que traes el focote, sino un iluminador muy natural. A mi me gusta este de Mary Kay, es un iluminador muy natural, porque te da un destello, pero un destello, vean como se ve, como si tuvieras nada más un poquito de brillito en tu piel, pero un brillo natural, no se ve el súper glow. A mi me gusta mucho este, el día de hoy no llevo ningún iluminador, llevo una sombra clarita natural, pueden usar ustedes una sombra aún más natural como ustedes quieran. Y las pestañas, pues pueden utilizar pestañas postizas o ponerse mucho rímel en sus pestañas superiores. En la parte de abajo, como no era el video, solo estoy llevando en la línea de agua un delineador clarito para que se vean más grandes los ojos, y eso es todo lo que llevamos en nuestros ojos. Así que este es el segundo video de las tendencias para este 2018, espero que les guste, no sé si para este momento ya habré subido el video de la rifa, creo que no. Y también un videíto de unas brochitas, a ver, ¿para qué lado me hago? A ver, para acá. Vean, de esa calaverita, nunca latino la cámara, de esa calaverita yo la hice, yo le puse glitter y también unas brochitas, también les voy a subir ese video, no sé si antes o después de este videíto. Y también recuerden chicos que tenemos una nueva serie que es los miércoles de ultratumba, en el que les estoy compartiendo yo diferentes historias de cositas que me han pasado a mí o a mi familia, o si ustedes tienen alguna historia también me la pueden enviar y yo la comparto. Me voy a atrasar con los videítos de compras, espero subirles uno pronto, tengo muchísimas cosas, ya lo he grabado en secciones, pero yo creo que les voy a estar subiendo una vez a la quincena o una vez al mes un video de muchísimas compras y de ahí voy a sacarlo de la rifa. Y sin más por el momento chicos, ya no tengo más anuncios que darles porque parece que fue un video de puros anuncios. Vamos a ver cómo hacer este maquillaje, les digo va a estar muy en tendencia, esta es la segunda tendencia que yo les estoy mostrando, recuerden que les voy a mostrar otras dos y ya que les muestre estas cuatro tendencias, voy a hacer diferentes maquillajes con cada una de ellas. Sin más hablar por el momento vamos a ver cómo hacer este maquillaje, vamos a ver chicos. Y para empezar chicos, aquí tengo hidratada ya mi piel, voy a empezar utilizando esta agua de rosas de la marca Beauty Makeup para refrescar mi piel un poco. y enseguida aplicaré un primer, en esta ocasión voy a utilizar el de LA para preparar mi rostro, este es un primer que te deja la piel muy parejita, muy suavecita y cierra tus poros, lo voy a colocar en todo mi rostro, excepto en el área de los ojos. Y lo siguiente, esta base de Kat Von D, esta base me gusta mucho porque me deja la piel muy mate y tiene una gran cobertura, yo la utilizo en el tono 62, así que es la que estaré colocando en este momento. Aquí la estoy difuminando muy bien con una esponjita húmeda, esta base como ya les he dicho muchas veces, hay que trabajarla muy rápido porque se seca bastante, bastante rápido. La difuminamos así a golpecitos. Y ya que quedó así, voy a utilizar este corrector de Mary Kay. Lo estaré utilizando en el área de la ojera y en los puntos en los que yo quiera dar un poquito de luz, en este maquillaje no llevamos iluminador pero sí quiero dar un poco de luz en mi rostro y estaré cubriendo también algunas imperfecciones. Y lo siguiente, voy a utilizar este, es un corrector para hacer contorno, es en color oscuro obviamente de la marca Shea Makeup, si no han visto la reseña de estos correctores se los voy a dejar en la cajita de información. Este para hacer contorno me gustó mucho porque se mira muy natural y queda bastante, bastante bonito. Y ya que tengo el corrector y mi contorno voy a difuminar muy bien todo. Como pueden ver se mira muy natural y muy bonito. Y listo, ahora voy a sellar todos mis productos en crema, en la ojera utilizaré este polvo de Benai, es un banana de Benai, lo voy a llevar en las ojeras y también en el área del contorno. Lo ponen aquí en esta área del pómulo y esto sirve para atenuar más, para que se marque más lo que es el contorno. Y ahora estaré colocando este polvo que me ha encantado, lo compré hace poco y me ha encantado. Lo voy a utilizar en el resto de mi rostro para matificarlo y para sellar los productos en crema. Y mientras se está horneando, mientras estamos haciendo el baking de la ojera y del contorno, voy a utilizar esta paletita de Ocalan. Voy a llevar primero este color, es un color muy natural, aquí les voy a ir dejando los tonos y lo vamos a llevar debajo de la ceja. Solo un poquito porque las sombras van a ser muy naturales y después con esta brochita para difuminar, es una brochita más gordita como pueden ver, vamos a estar llevando este color, también les voy a dejar aquí el color, es de esta misma paleta y lo vamos a llevar como sombra de transición, es un tono muy natural pero le da un toquecito de color a tu párpado. Como pueden ver aquí tiene un toquecito café. Y ya que quedó así ese tono, vamos a irnos por este otro tono que es más oscurito. Y lo estaremos llevando aquí en el área V de nuestro ojo y un poquito también en el pliegue. Vamos a poner un poquito más y lo difuminamos muy bien pero como pueden ver queda muy natural. Y listo chicos, ahora con nuestra brochita de polvo vamos a retirar el exceso del polvo con el que estuvimos haciendo nuestro baking. Vamos a retirarlo muy bien para que no quede todo plastoso. Y ahora voy a hacer mi delineado con este delineador de Christian Lai, es el delineador perdón de plumín. Como pueden ver yo lo hago hasta el centro primero y después hago una pequeña línea en el resto del párpado, muy delgadita. Este es el tipo de delineado que estoy haciendo este día. Grueso hasta la mitad de nuestro ojo y después muy delgadito. Y hacemos una colita. Y listo chicos, ahora el otro ojo. Ya están así ambos ojos. Ahora vamos a enchinar las pestañas, ya saben que yo las tengo súper lásias, así que siempre necesito enchinarlas. Y aplicar Rimmel, ya saben mi favorito el de Maybelline Big Shot, parece que no tuviera otro, siempre utilizo ese, aunque tengo bastantes, bastantes. Y voy a dar una pequeña capita nada más en las pestañas de arriba y voy a poner también en mis pestañas inferiores. Y ahora en la línea de agua, ya saben uno de mis favoritos, uno de Bisú. Este es en un tono perlita. Para agrandar la mirada y que los ojos se vean más limpios y más blancos. Y listo, ahora pestañas postizas y ¡voilá! Estoy regresando de nuevo al brochito para quitar el exceso de grasita o lo que sea que tenga en mi rostro. Y ahora con el polvo de contorno que a ustedes les guste, van a hacer el contorno de sus pómulos. Hace rato lo hicimos pero muy leve y ahora lo vamos a marcar un poquitito más con esta brochita angular. Vamos a hacer el contorno de nuestra nariz también, ya saben cómo lo realizo yo. Y nuestra papadita para que la cara sea más afilada y en la frente para que no se note la diferencia. Y algún bronzer o un blush que ustedes elijan. Yo estoy utilizando los de mi paleta de Profusion. Vamos a poner un poquito porque queremos que se mire natural. Y quitamos el exceso con nuestra brochita del polvo. Ya saben, este maquillaje es sin iluminador. Sentía que me faltaba ese paso porque ya me acostumbré. Pero en esta tendencia así es, sin el iluminador. Y ya quedó así, chicas. Como pueden ver la cara se ve muy parejita, muy lisita. Y para finalizar este maquillaje vamos a utilizar este labial. Es de la marca Nikaka, es en un tono uva. También les estaré dejando el tono. Se van a utilizar todos los labiales vino, uvas, colores muy oscuros, los que ustedes gusten, en color mate y con su piel mate. Y esperamos a que se seque un poquito. Y ahora otra vez nuestra agua de rosas de la marca Diamond Beauty para sellar el maquillaje. Y así quedó este maquillaje, chicas. Espero que les guste esta tendencia. Habrá muchas tendencias, algunas con iluminador, otras sin iluminador. Esta así es, espero que les guste. Chicos, así quedó este maquillaje. Que como pudieron ver es muy sencillo de hacer porque la sombra es una sombra natural. Es más, si ustedes quieren pueden poner una sombra mucho más clarita. Que se vea súper, súper natural. No estamos llevando delineado en la parte de abajo, ni sombra en la parte de abajo. Solo una sombrita natural en la parte de arriba. Nuestras pestañas, si a ustedes les gustan las pestañas postizas, pues con sus pestañas postizas. Y no con puro rímel. La base, pues muy mate. Como pueden ver no tengo iluminador. Mi base está muy mate. Y los labiales van a ser oscuros y en un acabado mate también. Espero que les haya gustado esta tendencia y este maquillaje. Les voy a hacer más maquillajes. A lo mejor con colores de labios más locochones, pero oscuros. Y si no han visto el primer video de esta serie de tendencias para el 2018, se los voy a dejar en la cajita de información. Esto fue todo por el día de hoy. Chicas y chicos, recuerden no perderse los videitos. Y de nuevo, si no están suscritos, suscribirse. Cuídense mucho, busquen el color, hasta en el cielo más gris. Y nos vemos en el siguiente videito. Bye. Les... Les quiero estar mostrando.